¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes qué? A mí sí porque no hago Como láser No hay healer ¿A qué clases que hay casco? La fila tiene Si veo que va mal, me lo quito Me pongo a Lucio Te matan una vez y como Lucio Si veo bien Si veo que van todos a por mí enfermizamente Me cambio Pero si no Uno me llevaré Tío, maté al soldado solo Eso fue súper épico ¿Cuándo te mató? ¿Qué dijiste? ¿Que tocó el botiquín? ¿Qué? Pues nos metimos en una habitación él solo Y le maté yo Y tenía más vida él Que si lo que hagas ahora te contará ¿A dónde estará adentro? No 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 Pero cuando me la coge, como he jugado bastante, o sea, cuando juego contigo, pues lo he jugado últimamente en el modo este de Mystery, Chismas y tal, para... Porque es ganar 3 veces y me llevo una lootbox, ¿sabes? Así que, si te veo de una manera buena, me llevo 2 lootbox de golpe. ¿Estás muerto? Creo que estás muerto. ¿Qué? Gracias, estoy muerto. ¿Qué hay que hago más 5? ¿Sabes lo que es esto siempre con D.V.A, de tocar y luego matar? ¿Sabes lo que es esto siempre con D.V.A, de tocar y luego matar? ¿No te acuerdas la partida que...? Yo en mi máximo creo que fue en la partida esa con Sombra, que mate a 11 haciendo 400 de daño o algo así. ¿Te acuerdas? Es lo definitivo. Fue en Volskaya. Y saque oro, obviamente. Hola. Fiskult, привет. Greetings. Привет. Hello. Pero para venir alguien a intentar matarme o? Привет. Vamos a ver que está el soldado también, se ha sentado. Esto está haciendo muy como... La 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 la. ¿Qué es la hora, tío? A ver, dinos, por favor. ¿Dónde está D.V.? ¿Dónde está D.V.? Bueno, que hay K.Q. más. ¿Vamos a poder? 8 venía, no. He perdido, más 8, más 9. ¿Qué sé, tío? Yo estoy aquí, la 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 la. Yo he curado 996, nada más. Que tengo media de oro, pero de la 10 igual en la P. Ahora mismo. Hola. Yo tengo plata, unos 5. Nooooo. Jaja, hijo de puta, pensaba que podías matarme. Nada, nada de parar el kickáculo de esto. Como yo que estoy intentado. No, 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 no. No, no, no. El caño lo ha hecho mal, tío. Que me hicico. Y he hecho un perfect. O sea, no me han matado. Yo tampoco, yo 5-0. Yo 5-0. Dios, pero estoy por grabar solo por cuántas tiempo metí a dos centavos las perros. Debería grabarlo y ponerlo en el sitio Moving with the payload Creo que lo voy a hacer